Bueno, le han informado oficialmente al ciudadano presidente de la república la ocurrencia de un hecho de violencia, de un acto subversivo, un ataque armado desde un helicóptero del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un individuo que ha tomado esta aeronave del Estado venezolano, ha hecho una proclama golpista y se ha alzado en armas contra la república, contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un hecho que acaba de ocurrir hace apenas unas horas, unos minutos.